15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 primaventas tienes que cumplir 15 flores nuevas que te ayuden Un aplauso fuerte A este buen maquillaje por parte de los padrinos de la Cristianera A Yolanda Guzmán, a su querida hija Entonces vamos con el regalo respectivo Es un regalo sorpresa Que la mamá de la que enseñé en este momento va a entregarle, por favor No entenderás los celos de tu madre Ni la razón de llanto de tu madre Y cuando apagues 15 velas encendidas Comprenderás que aún te quieren Niña 15 primaventas tienes que cumplir 15 flores nuevas, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaventas tienes que cumplir 15 flores nuevas, 15 flores nuevas que te ayuden Y una vida entera por vivir 15 primaventas tienes que cumplir Y una vida entera por vivir Y una vida entera por vivir 15 primaventas tienes que cumplir Gracias. 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 ¡Aplauso fuerte! ¡A la renuncianera! ¡Que se escuche el aplauso para ella en esta noche! ¡Helterin Adiail cumple sus 15 rosadas primaderas! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Un momento de continuar, se viene seguidamente el baile del paso doble. ¡Sí! Inmediatamente vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 El punto del corazón ¡Qué! 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 ¡Extra! 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 Pero aquí está, no quiero conmigo y regresar en las noches que están conmigo y preguntando tu conciencia es algo que está aquí oh, baby, voy a la pintura de mí y puedo tanto de saber que ya no eres para mí y se rindo de lo seguido que cumplí conmigo y puedo tanto de saber que ya no eres para mí y te extraño el aplauso fuerte para la quinceañera en esta noche ven el aplauso fuerte para ella la entrega de ligas por parte de la quinceañera a su corte de honor el cabal del VU 70 vas, vas... o veel de dolor en esta noche haijino la relación a su corte de la pierna اwie a su corte la ventana en esta noche pero el dia de tu despertar en mi que puedes nocturtar tal deichte de nariz reseñua caña El escoglio me muevo a tirar, las palomas se echan a brindar, no me muerde la sola me amar. Quinceañera, la pierna en tu vida, la ilumente y las ganas de amar. Quinceañera, quinceañera, vive tu emoción, la pierna en tu vida, quinceañera, quinceañera, te lo danza una vida, la pierna en tu vida, la ilumente y las ganas de amar. Quinceañera, 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 quinceañera... ...la única necesidad. No, no hay mulerías en ellas que quieres probar. ¡Vamos! 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 Muy bien, el aplauso fuerte para la quinceañera, en esta noche, fuerte, fuerte, el aplauso para la quinceañera, excelente, vamos en este momento todos a disfrutar de un video que se ha preparado, vamos a ver acá con Rubín, por favor, señores, quedamos acá con este video que se va a proyectar de manera inmediata. ¡Vamos! 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 Música Música Eres mi niña bonita, la verdad, es mi niña bonita, cuando ayer va a querer, siempre aceptas a mi niña. Música 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 Así es que vamos a brindarles el aplauso fuerte a una hermandad excelente, un ejemplo de hermandad que me parece que debemos ponerlo en práctica. Entonces se pone de acuerdo con un número la quinceañera y su caballero y en este momento proceden a preguntar a cada una de las damas de la corte de honor. Bien, vamos a ver quién es el caballero que se hace acreedor al azar del caballero de la quinceañera. ¡Gracias! Bien, venimos al caballero, me parece ya al ganador, ¿no? Perfecto, el aplauso fuerte con amor para el caballero que sea así al ganador. Al azar, excelente, felicidades. Bien, en este momento la mamá de la quinceañera me ha comentado pues acá afuera de micrófonos que va a hacerle la entrega de un regalo muy especial, ¿no? Y es precisamente la última muñeca que ella va a recibir de su mamá, ¿eh? Así es que por favor vamos a invitarle a la querida mamita pues acá de la quinceañera para que haga la entrega de la muñeca quinceañera en esta noche. Gracias. 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 Quinceañera. Gracias. 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 tener un padre y una madre como ellos, por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias. Espero que se disfruten y que se lo hacen de lo mejor. Gracias. ¡Eviva la quinceañera! ¡Excelente! Podemos ver en la pantalla gigante. ¿Quién se encuentra? ¿Ya hay pantalla gigante en esta noche? A ver, ¿podemos hacer ya conexión? ¿Ya? Muy bien. Vamos a coordinar, por favor, les pedimos uno o dos minutos de presidencia. Mientras acá tratamos de hablar con exigencia. Yo no les escucho. Si quieren, yo puedo hablar por medio del teléfono para que no sea muy noche el programa. Y puedan poner y todos los que sigan adelante. Bueno, quiero pedir disculpas a todos ustedes que hubo un poco de problemas. Acá está lloviendo y no hay cómo comunicarse bonito. Pero bueno, quiero agradecer a todos, a todos ustedes, mis familiares, amigos, que esta noche es algo muy importante para mí, para mi hija. Era un sueño de ella. Esta noche se está cumpliendo ese sueño. Les agradezco mucho a todos ustedes. Ustedes, ustedes ahora son mi familia, son una familia entera que estamos pasando ahora. Y me siento un poquito triste porque no puedo estar ahí, pero al mismo tiempo me siento muy feliz de saber que mi hija está cumpliendo sus sueños. También quiero agradecer a mis compadres. Quiero agradecer a todos por la acción que ellos también me ayudaron muchísimo para esa pieza. Amigos, a todos los que me ayudaron. También quiero agradecer a Aurelio Córdoba, que él está representando por mí ahí. Muy, muy, muy bonito, me siento orgullosa y le agradezco a ella por ser la madre de mi hija y por aceptarme que yo sea el padre de esa princesa. También quiero agradecer mucho a Dios porque Diosito me bendició un ángel. Diosito, hace 15 años me bendició un ángel en mis manos y me siento muy, 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 muy orgulloso de ella. Y, mi hija, gracias por ser mi hija, te quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, mi hija, no puedo más, pero me siento muy triste. Quiero que sepas que te quiero mucho, que eres mi reina. Y me siento muy, muy orgullosa de ti, mi hija, y nunca, nunca, nunca te voy a dar la espalda, mi hija. En todos los momentos, en tus triunfos, en tus tristezas, en tus derrotas, yo te estaré apoyando, mi hija. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y quiero que esta noche disfrutes, mi hija. Esta noche es tuya, esta noche es solo tuya. Y quiero que disfrutes con todos tus amigos, con toda tu familia, con tu mamá, con tus abuelitos. Quiero que disfrutes, mi hija. Y quiero que sea una noche inolvidable para mí, para ti, mi hija. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y te deseo lo mejor, lo mejor en tu vida, mi amor. Y muy pronto, te prometo, estaré contigo, mi hija. Te quiero y gracias a todos. Gracias. 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 Chévere, primo, chévere. Chévere, mi primo, te quiero mucho. Gracias por todo. Discúlpame que no pude hablar en pie, me puse nervioso, estaba muy preocupado. Se me fue todo lo que me estaba preparando, pero gracias por todo, mis compadres, te quiero mucho. Y espero que la noche sea bien bacán para todos ustedes. ¡Viva la quinceañera! Vamos a aplaudir, ¿verdad? Podemos escuchar ahí. Guardado y grabado pues en el corazón de su hija. Por lo tanto, ¡que viva la quinceañera! ¡Viva! ¡Más fuerte! ¡Viva la quinceañera! ¡Viva! Nos está mirando pues todavía el papá de la quinceañera, don Freddy Córdoba. Vamos a darle el aplauso para él. Sí, por favor, fuerte el aplauso para él en esta noche espectacular. Sí, señor. Y queremos continuar inmediatamente con las felicitaciones a la quinceañera. Vamos a pedir a la quinceañera para que retorne. ¡Viva la quinceañera! 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 Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades en este día. Estoy llevando el rollo en un cambrón Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que te encostilla toda la vida Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que te encostilla toda la vida Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, 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 que te encostilla toda la vida Felicidades, felicidades, felicidades en este día 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 Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en este día Felicidades, 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 que te encostilla toda la vida Felicidades, felicidades en este día 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 Felicidades en este día Felicidades, felicidades en este día 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 Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades, que tengas vida toda la vida. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades, que tengas vida toda la vida. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Te llevo a todo el brazo de un cartón Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades en este día Felicidades en este día ¡Suscríbete al canal!